Música Niños y niñas, bienvenidos a la clase de matemáticas de cuarto grado. El día de hoy vamos a continuar con la unidad 11, fracciones. En la lección representemos fracciones con las figuras. Sección número 3. Le saluda Kenia Ramos, la clase para este día es la número 3. En ella pretendemos alcanzar el objetivo de representar las fracciones como tantas veces una fracción, cuyo denominador es uno. Vamos a utilizar materiales como el cuaderno, el lápiz, entre otros. Nos vamos a ubicar en la página 149 de la guía del docente y en la página 115 del libro de texto del estudiante. Vamos a iniciar recordando que al número como un medio, dos tercios, tres quintos se le llama fracción. En este caso podemos observar que tenemos una fracción tres quintos, el cual tiene algunos términos y ellos tienen su nombre. El número 3 se le llama denominador y al número 5 se le llama denominador. Estos términos indica, por ejemplo, el numerador nos indica cuántas partes se toman y el denominador nos indica en cuántas partes iguales está dividida la unidad. Bien, vamos a continuar resolviendo algunos ejercicios. Tenemos inciso B, número 1. ¿Cuántas veces un quinto es tres quintos? Podemos observar en pantalla que tenemos una unidad en el cual la estoy señalando. Esta unidad se ha dividido en varias partes. Contemos en cuántas partes se nos ha dividido. Una, dos, tres, cuatro y cinco partes. ¿Por qué se ha dividido en cinco partes? Ah, si recordamos en la clase anterior dijimos que este número, en este caso el 5, que es el denominador, me indica las partes en las que voy a dividir la unidad. Por tal razón se ha dividido en cinco partes. Bien, pero también este número 1, que es el numerador, tiene una función. ¿Y cuál es? Ah, me indica las partes que voy a tomar de esta unidad o las partes que se sombrean o se pintan. Bien, en este caso observamos que tenemos solamente una parte que está pintada. Bien, entonces a esta parte le denominamos o le, o representa un quinto. Esta parte representa un quinto, este es otro quinto, otro quinto, otro quinto y otro quinto. Lo que hacen los, las cinco partes de esta unidad. Bien, luego vamos a poner que, o escribimos que esto representa un quinto. También estoy señalando la misma unidad, ahora, también se ha dividido en cinco partes. Pero ahora podemos observar que hay más partes que están pintadas. En este caso son uno, dos, tres partes. Entonces, estas tres partes corresponden a tres quintos. Y voy a escribir que representa tres quintos. Siempre recordando que el número tres, en este caso el numerador, me indica las partes que voy a pintar o que voy a tomar de esta unidad. El cinco, las partes en que se ha dividido la unidad. Entonces, ya puedo dar respuesta a esta pregunta o a medida he ido solucionando o representando estas fracciones en esta unidad. Ya he dado la respuesta. Si observaron anteriormente, conté cuántas partes hacen tres quintos. Entonces, y también dijimos que cada una de estas partes representa un quinto. Entonces, contemos uno, dos y tres veces. En este caso vamos a decir que tres quintos es tres veces un quinto. ¿Por qué tres veces? Porque recalcando que cada una de estas partes representa un quinto. Muy bien. Vamos a continuar con otro ejercicio. Y número dos nos pregunta, ¿cuántas veces un cuarto es uno? Ah, observemos que en este caso tenemos que representar la unidad. Ya no es una fracción, sino que tenemos que representar una unidad. Bien, observemos el procedimiento. Veamos que tenemos una unidad en el cual se ha dividido en cuántas partes. Una, dos, tres y cuatro partes que me lo está ahí, me lo indica este denominador de la fracción un cuarto. También podemos observar que hay una de esas partes que está pintada en el cual me representa un cuarto. Y lo escribo. Luego, observo que tengo la misma unidad en el cual está dividida en cuatro partes. Pero, en este caso, apreciamos que se ha pintado totalmente la unidad. Es decir, pintamos toda la unidad. Ah, entonces voy a escribir que me representa uno. Es decir, que encontré la respuesta que ando buscando. Entonces, ¿cuántas veces un cuarto es uno? Solamente tengo que contar cuántas veces un cuarto es uno. En este caso, hasta esta primera marca representa un cuarto. Acá hay otro cuarto, otro cuarto y otro cuarto. Contemos. Uno, dos, tres y cuatro veces. Entonces, en respuesta voy a escribir que uno, o sea, la unidad es cuatro veces un cuarto. Es así como he representado una unidad cuando pinté todas las partes. Cuatro veces. Si fuera, si me pidieran que son cinco veces un quinto, perdón, una unidad, ¿cuántas veces un quinto me representa una unidad? Entonces, serían cinco veces. Y así lo haré según me pidan los ejercicios. Bien, entonces vamos a decir que uno es igual a cuatro cuartos. Esta fracción la leemos como cuatro cuartos. Donde tengo el denominador y el denominador iguales. Es decir, la misma cantidad hay en cada uno de estos términos. Cuatro y cuatro. Y esta fracción representa uno, es decir, la unidad. Podemos observar que tenemos más ejemplos como dos medios, que también es igual a uno. Tres tercios, que también es igual a uno. Cinco quintos, que es igual a uno. Y así seis sextos. Y así según sean la misma cantidad tanto en el denominador y el numerador. Siempre me va, cuando tengamos una fracción con igual numerador y denominador, va a representar la unidad. Es decir, el número uno. Bien, es así como hemos aprendido cómo llevar una fracción a la unidad. Tenemos otra actividad y nos señala que tenemos que escribir el número adecuado en la casilla. Podemos observar el ejercicio uno, que tenemos una casilla en blanco. Encontraremos el número de veces que un cuarto es tres cuartos. Bien, vamos a empezar a resolver o averiguar cuántas veces un cuarto. Tenemos la unidad. Luego vamos a... Primero vamos a representar un cuarto. Tenemos que ver cuánto es un cuarto. Entonces, si me dice un cuarto, este cuatro en esta fracción me indica las partes en que va a ser dividida esta unidad. Y voy a dividirla en cuatro partes. Una vez que ya tengo divididas esas cuatro partes, voy a tomar una de ellas, que voy a representar un cuarto. Y lo hago así. Voy a pintarla para saber que esto me representa un cuarto. Luego voy a representar tres cuartos de esa misma unidad. En este caso lo voy a hacer así. Bien, podemos observar en pantalla que tenemos representado tres cuartos en esta unidad. El tres son las partes en que voy a tomar o voy a pintar en esta unidad. Y el cuatro, ya dijimos que me representa las partes totales de esta unidad en que se ha dividido. En este caso, cuatro. Bien, ahora sí puedo dar respuesta a este ejercicio que tres veces un cuarto es tres cuartos. ¿Por qué tres veces? Porque si cuento uno, dos y tres. Y recordando que cada una de estas partes me representa un cuarto. Es por eso que tres veces un cuarto son tres cuartos. Muy bien. Vamos a continuar con un segundo ejercicio. En este caso tenemos que encontrar el número de veces que un noveno es cinco novenos. Bien, entonces voy a proceder a encontrar este número. Observemos en pantalla que tenemos la unidad. Bien, en este caso voy a utilizar el cuadrado, que ya lo vimos en las clases anteriores, para poder averiguar este número de veces en que un noveno es cinco novenos. Bien, luego voy a dividir en nueve partes esta unidad porque me lo indica el denominador. Y lo hago así. También observemos que he marcado o he pintado una parte de ellas. En este caso, ¿qué me representará esta parte que está pintada? Me representa un noveno. Ya tengo representado un noveno. Ahora voy a representar cinco novenos para encontrar el número de veces que este noveno me representan los cinco novenos. Luego voy a pintar cinco novenos o a representar en este cuadrado cinco novenos. Y tenemos que hay cinco novenos representados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bien. Entonces, ya puedo dar respuesta. En este caso son cinco veces un noveno es cinco novenos. ¿Por qué cinco veces? Porque recalcando que cada uno de estos, de estas partes representan lo que es un noveno. Y hay cinco veces o cinco partes. Luego, continuamos con otro ejercicio. En este caso es el número seis que está en el libro de texto. Cinco veces un sexto es, tengo que encontrar que cinco veces acá ya me dan, si observamos, ya me dan el número de veces y me dan una fracción. En el cual me indica que la unidad que está observando en pantalla la voy a dividir en seis partes. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Observemos que esta cinta mide un metro. Esto lo hacemos recordando de las clases anteriores. Pero vamos a, cuando demos la respuesta no lo vamos a poner en, 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 unidades de metros. No solamente en fracción. Bien. Eh, luego, eh, una vez que dividí esta, esta cinta en seis partes, lo que voy a hacer es que me dice que es cinco veces un sexto. Ah, pero cada uno de estos, eh, de estas partes representa un sexto. Entonces voy a representar que es cinco veces. Es decir, uno, dos, tres, cuatro y cinco veces. Y como dijimos que cada una de estas corresponde un sexto, entonces, ¿cuánto es cinco veces un sexto? Son cinco sextos. Muy bien. ¿Por qué? El cinco, si comprobamos el cinco, me representa o me indica las partes en que pinté o tomé de esta unidad. El seis, las partes en que dividí esta unidad. Muy bien. Tenemos otro ejercicio. Tres veces un tercio es. Entonces, vamos a averiguarlo. Observemos que tenemos la unidad en el cual está dividida en uno, dos y tres partes o tres veces. Luego, me dice que un tercio. Ah, observemos que he tomado un tercio en esta unidad. Es decir, que he pintado un tercio. También, eh, recalcando o recordando que cada una de estas partes representa un tercio. Entonces, si tomo las tres partes, es decir, las tres veces un tercio, ¿cuánto me queda? O, ¿cuánto me representa? Me representa la unidad. En este caso, voy a escribir en esta casilla el número uno porque tres veces un tercio es una unidad. Bien. O, también puedo dar la respuesta como tres tercios. Es válido este tipo de respuesta. Y lo afirmamos que cuando el denominador y el denominador son iguales, esa fracción representa uno. Bien. También tenemos que cuatro veces un número es cuatro séptimos. Bien. Acá me dan la cantidad de veces y me dan una fracción. En esta fracción tengo una pista que es el denominador y me indica las partes en que voy a dividir la unidad. En este caso, observemos que tenemos un recipiente en el cual lo he dividido en siete partes. Luego, voy a encontrar cuatro séptimos. Es decir, voy a tomar cuatro partes de esas siete. Y está observando en la siguiente figura o en el siguiente recipiente en pantalla. Bien, ya he pintado o he tomado estas cuatro partes de las siete totales. Y me representa cuatro séptimos. Entonces, me queda por averiguar cuatro veces cuánto es cuatro séptimos. Vamos a ver. Entonces, que cada una de estas partes que he dividido, que son siete, cada una de estas partes me representa, ¿cuántos serán dos séptimos? Tres. No, me representa un séptimo. Si podemos observar, un séptimo más otro séptimo, más, más cinco, más seis, más siete séptimos, me hacen la unidad. Entonces, vamos a decir que cuatro veces un séptimo es cuatro séptimos. Observemos que acá hemos encontrado una fracción, es decir, un séptimo. Bien, gracias por su atención y los espero en la próxima clase. Bendiciones. 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 Bendiciones.